Empezamos, ¿sí? Empezamos, el problema número uno. Ejercicio número uno, nos dice así. A una hoja cuadrada y cuadriculada con cien cuadraditos por dado. Una hoja cuadrada y cuadriculada con cien cuadraditos por dado. Se le traza, dice, una diagonal principal, una. Como máximo, ¿cuántos triángulos se podrán contar? La pregunta, ¿no? Vamos a hacer un método inductivo, porque no vamos a dibujar la figura de cien cuadraditos, dividirlo, ponerlo en diagonal, entonces voy a empezar esto de menos a más. Quiere decir, ¿qué voy a hacer cuando la figura sea un cuadrado? No de cien cuadraditos por lado, sino de uno por uno. Voy a empezar de menos a más. La figura de uno por uno. Pero el razonamiento inductivo me dice que haga mínimo tres casos. Mi caso dos era así. ¿Qué pasa si yo tengo un cuadrado de dos por dos? Ya está. Ese es mi caso dos. ¿Qué sucede si yo tengo un cuadrado de dos cuadraditos por lado? De dos cuadraditos por lado. Muy bien. Y en el caso tres. Ahí está el caso tres. Es que yo tengo un cuadrado de tres cuadraditos por lado. Ahí están mis tres casos. Caso uno. Caso dos. Y caso tres. Entonces voy a hacer lo que el programa me dice. El programa me dice para un cuadrado de cien por cien. Dice que trace una diagonal principal. Entonces en cada caso voy a hacer eso. Voy a trazar una diagonal principal. Así. Una nada más. Ahí está. Una diagonal principal. Una diagonal principal. Y me pide contar el número de triángulo. En cada caso voy a contar el número de triángulo. Hay una lógica. Después hay yo para cien por cien. Número de triángulo. A ver. Empezamos a contar. Empezamos a contar el número de triángulos. Por acá. Uno. Dos. Dos triángulos. De la diagonal hacia arriba. Hacia abajo. Ya se da cuenta también son figuras independientes. La misma cantidad de triángulos arriba y abajo es la misma. A lo mejor cuento arriba y multiplico por dos. Uno. Dos. Tres. Más tres de abajo. Son seis. ¿No? A ver una mente. De diagonal hacia arriba. Uno. Dos. Y todo. Tres. Si hay tres arriba. Hay tres abajo. Seis. A ver por acá. Tengo los pequeños. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es el mismo tamaño. De esta línea hacia abajo. Cinco. Y todo. Seis. Y si de la diagonal hacia arriba. Hay seis. De la diagonal hacia abajo. Hay otro seis. 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 Ose. Ahí está. Esa es la cantidad. En este caso. De triángulos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a descomponer. El dos. Es uno por dos. El seis. Es dos por tres. El doce. Es tres por cuatro. ¿Cuál es el siguiente paso? Relacionar. La figura. Con. No. En este caso. Con la descomposición que tenemos. Y creo que no está complicado. ¿No? Que la figura aparece de uno por uno. Y justo este uno. Está por acá. ¿No? Uno por su consecutivo. Cuando es dos por dos. Dos. Por su consecutivo. Ese es el número de triángulos. Cuando es de tres por tres. Tres. Por su consecutivo. O sea. Si fuese un cuadrado. Dividido en cuatro cuadraditos por lado. El número de triángulos sería cuatro por cinco. ¿Sí? Sería cuatro por cinco. En este caso. ¿Cuántos triángulos podemos contar? Por lo tanto. Si dividimos de cien por cien. Pues sería simplemente cien. Por el siguiente número. Por ciento uno. Esperamos eso. Ciento uno. Por cien. Ahí. Diez mil. Cien. Esa es la cantidad de triángulos que voy a contar. ¿Cuándo? Cuando sea un cuadrado. Divido en cien cuadraditos por lado. Y otras en la diagonal. Hacerlo y contar directamente. Es tedioso. ¿No? Vamos a cien. Muy bien. Vamos con la pregunta dos. ¿Cuántos triángulos se pueden contar en el siguiente gráfico? Sí, es el gráfico. Sí, es el gráfico. ¿Sí? Entonces voy a hacer los casos. Voy a hacer los casos. Los casos tienen que parecerse al problema original. ¿Cómo sería mi caso uno? Primero, ¿qué notamos ahí en la figura? Hay rectángulos y dentro se han trazado diagonales. El caso uno. Visualízalo. Sí o no, ¿qué sería así? Así sería mi caso uno. Mi caso dos, ¿cómo sería? Mi caso dos sería así. Ahorita empiezo a trazar las diagonales. Así sería mi caso dos. Siempre mirando la figura original. Así sería mi caso dos. Mi caso tres, ¿cómo sería? Así sería mi caso tres. Así sería mi caso tres. Muy bien. Vamos a trazar las diagonales iguales, tal como está acá. A ver. En el caso uno solamente se ha trasladado aquí. Acá se ha trasladado así. Mirad, siempre esta pila, esta columna es en el mismo sentido. Acá también. Pero la columna que está a la izquierda, las líneas diagonales trazadas son en otro sentido. ¿Sí? ¿Sí? En cada rectángulo así. En la primera columna, o la columna de la izquierda, vuelve al sentido anterior. Y así va la figura. Si encontramos sentido, hacemos un caso. Ahora me doy cuenta también que estos rectángulos están enumerados. ¿Dónde están enumerados? En el mismo rectángulo. Eso hay que darme cuenta bien. Si está en los vértices, está en el rectángulo, en los espacios. En este caso sería uno, uno, dos, tres. Listo. ¿Y qué me piden? Número de triángulos. Acá quiero el número de triángulos. Acá también quiero el número de triángulos. Y acá también quiero el número de triángulos. Eso es lo que quiero. ¿Qué voy a hacer? Simplemente en cada caso, contar. Nada más. ¿Sí? Creo que la parte más complicada, se podría decir, lo pesada de este tema, es cuando empezamos a relacionar. A veces no es tan fácil. Muy bien. Vamos a ver. Número de triángulos. Uno, dos. Número de triángulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis triángulos simples, compuestos. Y desde acá. Como uno solo. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. A ver acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Sí. A ver. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Acá yo. Tres. Acá hay otro. Catorce. Y que está acá. Y. Ahí está. Sí. Estamos de acuerdo con las cantidades. Dos, siete, quince. Entonces, le digo así. Estoy contando aquí el número de triángulos. Los triángulos que estoy pintando son los triángulos compuestos. Los que se generan a partir de los regiones simples. Muy bien. Hemos contado entonces. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Tres, catorce, quince. Yo no veo más. Quince triángulos. Ahora, ¿qué hacemos? Empezamos la descomposición. ¿Sabes qué incomoda? El ocho. El siete, perdón. ¿Qué incomoda el siete? Porque es primo. ¿Cómo haces componer un uniforme? Descomponer es uno por siete. El de arriba, uno por dos. Uno por siete. No hay sentido. Acá tres por cinco. De alguna manera se puede descomponer. Pero no hay sentido, ¿no? Uno por dos. Uno por siete. Tres por cinco. No hay sentido. ¿Por qué? Porque el siete es primo. No hay trabajo en descomponer. Puedo trabajar quizá con el seis. Pero arriba trabajaría con el uno. Y abajo con el catorce. Si trabajo con el ocho. Arriba se trabajaría con el tres. Es uno por tres menos uno. Ahora vamos a ver si se puede. Si yo trabajo con el ocho. Es porque va a ser ocho menos uno. Va a ser tres menos uno. Uno por tres menos uno. Dos por cuatro menos uno. Pero acá ya no cumple, ¿no? Tres por cinco menos uno. Dieciséis. Sería cuatro por cuatro menos uno. Ya está cumpliendo ahí. Ahí, ¿no? Le doy ese debería de orden. El patrón no hay. Hay que dar una forma. Entonces acá. No está cumpliendo más uno menos uno. Cuando no cumple, ¿qué puedo hacer? Trabajar con su doble mitad. Bueno, el siete no tiene mitad justamente, ¿no? Lo trabajamos con su doble. A ver. Un dos. Lo puedo colocar como un cuatro por dos. El siete lo puedo colocar como un catorce entre dos. El quince lo puedo colocar como un treinta entre dos. Si quieres hacerlo por sucesiones, como un deductivo, dos, siete, quince, tienes que hallar mínimo un cuarto caso, y ver una razón o un quinto, hasta un quinto caso, ver una razón, hacer reconocer la sucesión, si es que sale por sucesión. Esto es el doble por inductivo. Inductivo es relacionar nada más. Listo. Mira lo que tengo. Cuatro, catorce, treinta. El dos se vuelve constante. Es lo mismo, si uno, dos es cuatro entre dos. Siete es catorce entre dos. Quince es treinta entre dos. ¿Qué hago con este cuatro? Empiezo a descomponer. Dos por dos, puede ser. O uno por cuatro. ¿Y por qué escojo uno por cuatro? Primero, con este uno. Catorce. Dos por siete. Quince. Treinta entre dos. Y el treinta. Tres. Por diez. Creo que ya salió. Sí. Creo que ya salió. Vemos un entre dos constante. Vemos un uno, dos, tres. Que también está acá. Solamente me faltaría analizar el segundo factor. Pero tampoco está complicado. ¿Qué hago con este segundo factor aumenta de tres en tres? Cuatro, siete, diez. Aumenta de tres en tres. ¿Qué voy a hacer entonces? Como aumenta de tres en tres, recuerda esto. De frente a él, por tres. Así de frente. Si estos dos segundos factores aumentan de siete en siete, por siete. Se aumentan de cuatro en cuatro, por cuatro. Así de frente. En este caso veo que aumenta, ¿no? De tres en tres, por tres. Pero a ver, profe, uno por tres me da cuatro. No, uno por tres es tres. Tienes que completar más uno. Y esto, créeme, que va a ser constante. A ver, dos por tres es más uno. ¿Verdad? No, siete. Tres por tres es más uno. Conclusión. Conclusión. El número de triángulos, ¿cómo se está dando? ¿Cómo se está dando el número de triángulos? Vamos a ver. Cuando empiezo con uno, será S1 por su triple más uno entre dos. Cuando escribo hasta dos en la base, la respuesta será dos por su triple más uno entre dos. Cuando escribo hasta tres, será tres por su triple más uno entre dos. Vamos a ver el problema original para dar una respuesta ahí. Por lo tanto, yo veo el problema original y está hasta cincuenta. Entonces, colocaré cincuenta. Por su triple más uno. Vamos a colocar su triple más uno. Su triple de cincuenta, ciento cincuenta, sería ciento cincuenta y uno. Así. Pero este está dividido siempre por una cantidad constante entre dos. Esto que sería el número de triángulos. Sí, el número de triángulos. Ahí puedo simplificar. Sí. Ahí puedo simplificar. Cincuenta entre dos. Veinticinco. Veinticinco por ciento cincuenta y uno. Es de eso tres mil setecientos setenta y cinco. ¿No? Tres mil setecientos setenta y cinco. Ahí sería correctamente la clave A. ¿Sí? Sería la clave A. Alemán. Vamos con la pregunta tres. Sí, todo claro. Sí, muchachos. Todo claro. Ejercicio tres. Tres mil setecientos. Tres mil. Tres mil. F pastor. Tres mil. Tres mil. todo claro entonces vamos con la siguiente pregunta hallar la suma de cifras piden suma de cifras de la expresión raíz de 9 9 9 menos 1 9 9 9 8 ok números formados por puras cifras 9 y por cifras 1, 9, 8 que vamos a hacer es sacar la raíz él tiene una cantidad de cifras y él también y como es la cantidad de cifras dependiente depende ¿por qué? porque en este caso me dice n cifras y acá dos veces n-1 eso me refiero con dependientes es que cualquier cantidad de cifras porque es la misma variable me piden la suma de cifras del resultado por más tedioso que este sea el caso vamos a ir al caso 1 correcto ¿cuál sería el caso 1? a ver quién me dice cómo sería este caso la traída de raíz hay que seguir porque muchos de repente podrían empezar profe con n vale 1 luego con n vale 2 con n vale 3 ¿sería correcto o no? ¿sería correcto? ajá por ahí ajá ya se ve muy bien 3 3 aunque está por ahí casi 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 ¿no? en el caso 1 porque no es la misma cantidad de cifras entonces pero vamos a empezar por acá yo no puedo poner una cifra si le pongo una cifra ¿qué le pongo? ¿8? ¿1 o 9? no hay sentido ¿qué es lo que hace que el problema sea grande? ¿qué es lo que hace la cantidad de cifras que hay acá? y para que este número sea grande eso depende de cuántos 9 hay entonces el 1 y el 8 es constante entonces voy a empezar no con n1 no con n2 si es n2 que pongo 98 19 no sino con n3 1 y 8 constante 1 y 8 constante y la aparición y la aparición de un 9 así sería esto pero si tiene 3 cifras ¿cuántos 9 hay? como acá está relacionado n ese n acaba menos 1 por 2 lo mismo debe ser 3 menos 1 2 por 2 4 9 sería así 1 2 3 4 menos 1 9 ahora sí ese sería mi primer caso ese sería mi primer caso 3 cifras y acá 3 menos 1 2 por 2 4 no es la misma cantidad en este n ahí queda claro el caso 1 muchachos el caso 1 depende mucho el caso 1 tiene que ser correcto el caso 2 nos guiamos nada más decimos ya entendí profe ¿qué pasaría si tienes 4? claro vamos a aumentar un 9 más el 9 y 8 es constante si tienes 4 sería 4 menos 1 3 por 2 6 6 9 menos 1 9 9 8 ese sería mi caso 2 correcto y acá es 4 acá sería 4 menos 1 3 por 2 6 6 9 mantiene esa forma esta relación del doble de su anterior caso 3 si acá es 5 o sea un 9 más 5 menos 1 4 por 2 8 9 sabría menos 1 acá se aumenta un 9 y luego el 8 bien entonces cuando acá hay 5 cifras acá está el doble de cifras del anterior de 5 el anterior de 5 es 4 el doble de cifras 8 y dice doble del anterior listo ahí está vamos a operar 9999 menos 198 queda 1 0 8 9801 ese es conocido 9801 tú sacas la raíz y eso te da 99 eso te da 99 haz de la misma forma restas 999 999 menos 1998 que te va a salir 998 1001 su raíz 999 como que ya se entendió que está saliendo ¿no? si lo operas de otra cantidad ¿sí? mira primero te sale así ¿no? 9801 como que hay un sentido lógico luego 998001 números conocidos 9999 8 constante 0 0 0 1 constante ahí está 9 millones 99 millones 980 mil 1 su raíz cuando sacas va a ser la cantidad de 9 es 4 1 2 3 4 ¿sí? unas cifras 9 elevadas al cuadrado a ver listo ¿qué me piden? suma de cifras me piden la suma de cifras ¿sí? como me piden la suma de cifras simplemente sumo pero no voy a colocar la cantidad no voy a colocar la cantidad suma de cifras en cada caso suma de cifras 9 más 9 es 18 sabemos que 18 pero solamente me guío ¿cuántos 9 hay en 18? 18 son dos 9 9 suma de cifras 3 9 suma de cifras 4 9 esa es la suma de cifras más fácil relacionada ya voy a colocar bien acá ¿qué significa esto? el CDC puse es la suma de cifras listo relaciona a ver ¿con qué número? con cualquiera es con 4 2 9 la mitad si quieres o si es acá 3 2 9 4 3 9 5 4 9 la cantidad es 1 menos como acá me dicen en este caso a ver ¿qué me dicen? calcular solamente si no me dicen calcule la suma de cifras del resultado nada más que están pidiendo por lo tanto ¿cuál es la suma de cifras en el resultado? será 5 menos 1 esa es la cantidad de veces que aparece en el si es n menos 1 ¿por cuánto? 9 9 por n menos 9 por n menos muy bien ¿se entendió muchachos? la pregunta 3 si queda claro como esto estamos tomando vamos con la siguiente si queda claro muy bien vamos con la siguiente pregunta perfecto vamos con la siguiente pregunta pregunta 4 vamos a hacer algo la pregunta 4 la voy a escribir acá por la pregunta porque acá si necesito que esté denunciado para poder analizar y empiezo a hacer acá los casos ¿ya? acá coloco el denunciado en la pregunta y ahí hago los casos que dice la pregunta 4 en el tablero de 20 casillas voy a dibujar acá un tablero de 20 por 20 se han colocado todos los números el número de 400 claro 20 cuadrados son 400 números como se indica la figura m es la suma de los números ubicados en la diagonal y n es la suma de los números ubicados en la otra diagonal y calcular m más n mira voy a dibujar esto ¿por qué? yo puedo decir chicos acabo de frente el caso 1 pero quiero que analices cómo están los números escritos no están escritos por así mira vamos a ver vamos a ver mira cómo se han escrito los números los números están escritos de esta forma son varios ¿no? cuento 1 2 3 4 5 hasta 20 yo no estoy haciendo 21 22 no no sino donde estoy terminando voy a ir como en una espiral así sí lógicamente voy a terminar aquí ¿no? una fila par son 20 por 20 ¿no? uno ahí termina la fila ¿no? primera fila termina en la derecha segunda fila termina en la izquierda tercera en la derecha cuarta en la izquierda y así 20 continuo 21 22 23 y así ¿sí? hasta llegar a cuánto a 40 pues la fila tiene 20 números hasta la 39 hasta la 38 hasta la 37 y así termino 40 y ahí me escribo 41 42 43 44 y así 20 ahí se da 60 con 20 números y así 61 empiezo por acá y así hasta escribir 381 por aquí mira 381 lógicamente sigue 382 383 384 y así hasta llegar a este número que es 400 se entiende que acá está 399 se entiende que acá está 398 se entiende que acá está 397 lo que hemos hecho hemos analizado la forma del problema ¿cómo van los números? así vas a terminar en la izquierda ¿qué es M? es la suma de los números de una diagonal cuando sume 1 más 39 más 43 más este número que está acá ¿cuál será? imagínate ¿cuál será? bueno 139 43 77 y así hasta llegar a 381 cuando yo sumo todos estos números que me forman una serie ¿sí? yo le voy a llamar M M es la suma de todos esos números ahí y cuando sumo los otros números de la diagonal o sea 20 más 22 más 62 ¿cierto? no que estaba claro 22 20 más 22 más 62 ¿no? cuando yo sumo no sería no sería más 58 más 58 8 sería perdón ¿no? 20 más 22 más 58 y así cuando yo sumo todos ellos hasta 400 a esta suma le voy a llamar N y después ya me pide calcular M más N sin hacer inductivo esto yo lo veo recontra sin hacer inductivo claro tenés que hallar todos los números una relación entre los números y si no hay relación intercalada quizás imagínate está pesado entonces mejor ¿qué voy a hacer? inductivo el cuadrado más pequeño que tenga diagonal es cual sería el de 2 por 2 o sea empiezo en mi caso en caso 1 este sería en mi caso 1 un cuadrado no de 20 por 20 es demasiado un cuadrado de 2 ojo este cuadrado es de 20 casillas por 20 por 20 casillas por eso 20 por 20 400 este es un cuadrado de 2 casillas por 2 casillas escribo acá 1 2 no voy a escribir 3 4 sino siempre mantengo la forma del problema escribo hasta 2 continúo abajo 3 4 caso 2 un cuadrado un poquito más grande 3 por 3 ahí está ese es un cuadrado de 3 por 3 1 2 3 termina ahí 4 5 6 termina ahí 7 8 9 ese es mi segundo caso y mi tercer caso pues será un cuadrado cada vez menos a más esto de 4 por 4 escriba hasta 4 1 2 3 4 y como dice el problema continúa 5 6 7 8 baja 9 10 11 12 13 14 15 16 ahí está este es mi caso 3 cuando sea un cuadrado de 4 por 4 y este será mi caso pues 19 cuando sea un cuadrado de 20 por 20 ahí está bien ahí está qué voy a hacer qué voy a hacer en cada caso voy a hallar su m más n en cada caso voy a hallar su m más n qué es m la suma de todos los términos de una diagonal qué es n la suma de todos los términos de la otra diagonal tiene su m acá esto su n entonces aquí es igual m m m m m m m es 3 más 1 4 y n 4 más 2 6 mira cada cuadrado tiene su m y su n cada cuadrado tiene su m y su n recuerda ojo no me importa cuánto es m no me importa cuánto es n qué me importa la suma es lo que me están pidiendo a menos que si sea más fácil calcular m y n ya después se ponemos separados si veo que hay una lógica coherente entonces acá sumamos m 4 porque es 1 más 3 fácil n 6 4 más 6 10 a ver por acá m 1 más 5 más 9 15 n 7 más 5 más 3 15 también coincidencia m más n cuánto es 15 más 15 vamos con el siguiente cuánto es su m 1 más 7 más 11 más 13 suma 3 más 3 13 más 7 20 más 11 31 más 1 32 y la otra diagonal sería 10 20 30 36 a ver si bien 10 20 30 36 36 más 32 68 38 listo 10 30 68 acá viene nuestro razonamiento como te dije de un comienzo la parte de ser más complicada entre comillas le voy a llamar la parte más complicada está en llegar a la descomposición ni relacionada eso sobre todo 2 por 5 3 por 10 4 por 17 podría ser ¿no? 2 por 5 ¿por qué no empieza con 1, profe? porque estamos empezando de 2 por 2 ¿sí? ¿alguna pregunta es ahí? ajá ahí tiene la lógica ya exacto en los que tienen lados pares también puede ser también vas a encontrar muchas lógicas mira yo te enseño una 2 por 5 3 por 10 y no quiero decir eso que la lógica sea mala las lógicas son correctas mira 2 por 5 3 por 10 4 por 17 el 5 2 al cuadrado más 1 como que es 3 por 10 el 10 3 al cuadrado más 1 como que es 4 por 17 el 17 4 al cuadrado más 1 listo salió es una forma la que me dice también es correcta ¿sí? también a ver dice dice con el número final más 1 por el número de lados también podría ser ajá pero ya estoy analizando pares y impares claro una lógica también podría ser necesito un cuarto caso ahí para analizar eso otra forma con el cubo mira lo que es más accesible 2 como estoy trabajando con 2 en el primer caso 2 al cubo es 8 cuando le sumo 2 es 10 3 al cubo es 27 cuando le sumo 3 es 30 4 al cubo 68 este dice 64 perdón cuando le sumo 4 es 68 ya salió creo que es la lógica más fácil más rápida el cubo más el mismo número si es un cuadradito de 10 por 10 10 al cubo más 10 si es un cuadradito de 7 por 7 7 al cubo más 7 como este es un cuadrado de 20 por 20 la respuesta será 20 al cubo más 20 8000 20 como digo no es la primera no es la única lógica puedes encontrar muchas más pero a mi parecer creo que es la más rápida bien pasamos a ver pasamos a la siguiente pregunta pasamos a la siguiente pregunta todo bien así muchachos si una foto esta esta una posición de radio. Gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Y esta pregunta número 5, que ve interesante, quizás muchos lo pueden hacer por series. Es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Qué hice? Calcule el valor de A en la siguiente expresión. Mira cómo está. 1 por 2, más 3 por 2 al cuadrado. Más 5 por 2 al cubo, más 7 por 2 a la 4. Hasta ahí la forma yo ya la entendía, ¿no? Entendé la forma, ¿sí o no? Los impares por las potencias de 2. Así hasta llegar a 49 por 2 a la 25. Y al final, menos 6. Entre 47 por 2 a la 25. Acá este problema se tiene que visualizar bastante. Tienes que visualizar bastante en este ejercicio. A ver qué hacemos ahí. Porque una forma sería por sumatoria. Más que serie, sumatoria, ¿no? Ver la forma. 2N menos 1 por 2 a la N. Operar ahí de repente, ¿no? Eso puede ser. Debería una sumatoria, ¿no? Desde N a 1 hasta 25. Luego menos 6. Va a ser un poquito complejo igual, ¿no? El tema es inductivo. Bueno, eso nos ayuda a saber que lo voy a hacer por inductivo, ¿no? ¿Y cómo sería por inductivo? O analizamos la forma, a ver. A ver. Como te digo, el caso 1 es, a mi parecer, es el más importante. En el caso 2, sigue ese patrón nada más. A ver. Vamos a la similar. Todo esto es una serie. Para que puedas reconocer y visualizar hasta acá. Este menos 6, si es parte de esa serie, ¿por qué 6? ¿Hay relación de 6 con lo que estamos viendo? No. Si no hay relación, por ejemplo, si yo digo menos 50 o algo así, puedo decir, ah, es el que le sigue, ¿no? O menos 40. Pero acá hay menos 6. ¿Qué es 6 entonces? Una constante. 6 va a ser una constante. ¿Por qué 6 va a ser una constante? ¿Por qué le llamamos constante? Porque no guarda relación con estos números. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La forma está entendible. Impares multiplicados por la potencia 2. Pero para hacer mi caso no correcto, también tengo que visualizar el denominador. Dice 47 y también hay una potencia 2. O sea, sí tiene relación la diferencia de este menos 6. 47, ¿con esta serie qué relación hay? Ah, mira el 49, mira el 47. ¿Qué podrías decir tú? Cuando se ha escrito los impares hasta el 49, ¿debajo qué hay? El impar anterior. O sea, si escribo los impares hasta el 15, abajo va a estar 13. Si escribo los impares hasta el 57, abajo va a estar 55. ¿Por puras potencias de 2? Potencia de 2. Mira, potencia de 2. Exponente de 25. Ah, mira, mismo exponente. Listo. ¿Cómo será mi caso 1? ¿Será 1 por 2 a la 1? ¿Hasta ahí? No, profe, no habría sentido. ¿Por qué no habría sentido? Porque si acá estoy escribiendo hasta el impar 49, acá tiene que ser 1 antes. Si acá hay que limpar 1, ¿qué voy a colocar antes? No habría sentido. Mejor voy a hacer más, con dos sumandos. 3 por 2 al cuadrado. Menos 6, constante. Y esto lo voy a dividir. 47. ¿Qué es 47? El impar anterior de 49. Como que he escrito hasta 3, el impar anterior es 1. ¿Por cuánto? 2 a la 25 es lo mismo. Comparte la misma base, la misma base, la misma exponente. Sería por 2 al cuadrado. A ver, me detengo ahí. ¿Se entendió el caso 1? Chicos, o no se entendió el caso 1. ¿Se entendió el caso 1, muchachos? Sí, está claro. Mira lo que estoy haciendo. Tienes que analizar. ¿Sí? ¿Vuelvo a explicar? ¿Sí? ¿Vuelvo a explicar el caso 1? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a explicar, ya? Voy a repetir. No te preocupes. Voy a repetir. ¿Ya? A ver, nuevamente. Nuevamente voy a mencionar el caso principal. He escrito, cada sumando es un impar por una potencia de 2. La potencia de 2 está ordenada. Eso es lo bueno. Mira, impar 3 por 2 al cuadrado. Impar 5 por 2 al cubo. La potencia de 2 está claramente aumentando. Impar y así. Hasta que llega un impar 49. Puede ser cualquiera. En este caso es 49 por 2 a la 25. Ya, listo. Cuando veo el denominador, está 47. O sea, que si acá escribo arriba hasta el impar 49, acá tengo que escribir abajo solo el impar anterior. 47. Si escribo hasta 31 por 2 a la algo, acá tendré que colocar 29 por 2 a la misma. ¿Se entiende eso, chicos? Si acá escribo los impares hasta el, no sé, en mi mente, 87 por 2 a la X, acá tendría que escribir 85, pero también por 2 a la X. ¿Por qué por 2 a la X? Porque acá 2 a la 25, 2 a la 25 si está igualito. ¿Sí? ¿Se entiende eso, muchachos? El menos 6 constante. Entonces, acá yo no puedo decir, profe, escriba hasta 1 por algo. Si acá, ¿qué impar voy a escribir? Si es el impar anterior. No hay impares enteros positivos menores que 1. Entonces, mejor voy a escribir los dos primeros. Cuando sea ando hasta 3. Cuando sea hasta 3. Estamos diciendo, si es hasta 49, escribo hasta 45. Si es hasta 3, abajo escribo hasta 1. 1 por 2 a la 1, más 3 por 2 a la 2, menos 6 constante, constante, sobre, como escribir hasta 3, como escribir hasta 3, hasta 1. ¿1 por cuánto? Acá sí, base exponente está en la misma caja. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? No se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se vuelve a explicar? ¿Sí? ¿Queda mejor? ¿Más claro? ¿Sí? Perfecto. Ahora mira mi segundo caso. Si me entiendes, el segundo, el tercero, sale bien. Ya no voy a escribir hasta 3. Es hasta el impar 3. Sino voy a escribir 1 por 2 a la 1, más 3 por 2 al cuadrado, más, escribo hasta 5. 5 por 2 al cubo. ¿Listo? ¿Qué sigue? Mi constante menos 6. ¿Entre cuánto, profe? Como estás escribiendo hasta 5, colocarás hasta 3. El impar anterior. Como acá es el cubo, acá lo mismo. Todo detalle tienes que ver. ¿Por qué lo mismo? Porque acá está lo mismo. Ese es mi caso 2. Caso 3. Caso 3. Escribo hasta 7. 1 por 2 a la 1, más 3 por 2 al cuadrado, más 5 por 2 al cubo, más 7 por 2 a la 4. La constante, menos 6. Como he escrito los impares hasta el 7, acá pondré hasta 5. Por, mismo es 42 a la 4, 2. Nada más. Voy a operar todo esto. Es mejor operar estas expresiones que operar todo esto, que está grande. Aparte que, miren, está complicado. Mira acá, rápido. 2 al cuadrado, 4 por 3, 2. 12 más 2, 14. 14 menos 6, entre 4. Este es 8. 8 entre 4, 2. ¿Sí? 2 sale. Acá, profe, voy a pegar todo esto de nuevo. Pero ya tienes que ser 14. Es más, ya tienes ese 14 menos 6, que arriba salió 8. Solamente vas a sumarle el de acá. 8 más. Este es 8 por 5, 40. Más 8, 48. ¿Te acuerdas que ya tienes a él, más él, menos 6? Es 8. Listo, salió así. Esto es 8. Pues ya tienes este 8, mira. Él, menos 6, es 8. Solamente estoy sumando 5 por 2 al cubo. Es 40. Más ese 8, 48. Sobre. 8 por 3, 24. Mira. Arriba tienes 48. ¿Quién es 48? 48 es él, más él, más él, menos 6. Él es 48. Te falta sumarle 16 por 7. Que es 112. Ahí arriba tienes 160. Abajo, 16 por 5, 80. 160 entre 80. Estoy operando, nada más. Si quieres, todo a tu manera. Estoy operando. ¿Salió sí o no? Profesor, siempre sale una cantidad constante. Por lo tanto, esto de acá, ¿cuánto saldrá? No. ¿Se entendió ese plan de mitad? ¿Sí se entendió? No. 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 muy bien correcto muy bien pasamos a la siguiente pregunta mira la siguiente pregunta por álgebra lo puedo hacer si de repente lo puedo hacer por álgebra 2 a la 2003 el índice 1 más 3 por 5 por 17 por 257 imagínate mira cuántos factores 2003 hay una similitud entre el índice y lo erradicando la cantidad de factores es parte del exponente del índice si o no mira te explico si acá tu ves 2003 voy a colocar otro color ese mismo 2003 está aquí como el exponente del índice está relacionado entonces voy a hacer mis casos e sub 1 que me conviene que este 2003 no sea tan grande pues demasiado como voy a operar todo eso que es el número más pequeño 1 ahora analizo es correcto que puede ser 1 si el índice perfecto 2 1 si esto puede ser 1 perfecto 2 3 1 más y un factor a ver a ver ahí está acá hay un factor y acá hay exponente 1 ¿se parece o no se parece al problema original? a ver visualizamos si se parece o no muchachos a ver ¿se parece o no se parece? ¿tiene la forma o no tiene la forma? si tiene la forma solamente que es el caso más pequeño ¿sí o no? no voy a tomar 2003 factores mucho un factor nada más y si es un factor sería en este caso no perdón acá puso 2 un factor ¿sí? un factor son factores no son sumándolos no son factores si es un factor solamente haría así un factor ahora sí acá hay 2003 factores 3, 5 y 7 son factores ahora sí acá hay 2003 de estos números factores son los números ahora sí ¿no? caso 2 el índice será 2 a la algo uno más y acá sí dos factores el 3 primer factor y el 5 segundo factor ese es mi caso 2 correcto el 2 va aquí y el 2 va acá caso 3 mínimo 3 casos con 2 casos no saques nunca conclusión no saques 5 el 2 1 3 o o no saques Ahora vamos a copiar acá el caso 3. Es un 3, le pongo, ¿sí? Como es la forma, 2 al algo es el índice. Raíz. Ahora tiene que tener tres factores. Es 1. Más. 3 por 5 por 17. Ahí está. Hay una relación, profe, y entre la cantidad de factores, son 3, y en el exponente. Listo. Solo falta operar. Nada más. 1 más 3, 4. Raíz 2 a la 1 es 2. El índice 2 es lo mismo que no esté. Raíz de 4, 2. 5 por 3, 15. Más 1, 16. Raíz de índice 4. Raíz cuarta, como le llaman, de 16. 3 por 5, 15. 15 por 17. ¿Quién está en el medio? 16 al cuadrado, menos 1. 16 al cuadrado, 256. Menos 1, 255. Más 1, 256. Raíz de índice 8. 2 al cubo es 8. Es 256. Pero 256 es un 2 a la 8. Ya se va. Conclusión, muchachos. Es operar nada más. He operado. Conclusión. Por lo tanto, decimos que el valor de E, en esta forma, va a salir 2 también. Siempre está saliendo 2. Por lo tanto, la respuesta. Sí, ya claro, chicos. Vamos con la pregunta 7. En un salón, dice que los asientos están alineados en filas y columnas en igual cantidades. En un salón está en ordenador, filas y columnas en igual cantidades. O sea, puede ser que tenga 3 filas, 3 columnas. 5 filas, 5 columnas. Eso se refiere. En igual cantidades. ¿Qué más? Al iniciar la clase, el profesor le hace una indicación a cada alumno que debe estrechar la mano a los alumnos que estén junto a él, tanto delante, atrás, a los lados y en diagonal. El profesor observa que se dieron 110 apretones de mano. ¿Cuántos alumnos hay en el salón? Imagínate. Gracias. 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 Primero, para entender el ejercicio. Para entender de qué trata esto. Imagínate, este es el salón de clase. La pizarra, aquí están las carpetas, alumno, 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 y así. Hay muchos, imagínate. Ahí en el alumno. ¿Qué quiere el profesor? Y estos alumnos estrechen la mano a los que están los costados, adelante, atrás, izquierda, derecha, diagonal también. Por ejemplo, que entre ellos se salude. Hay un saludo. Él con él también. Él con él también. Él con él también. Él con él también. Se en diagonal. Él también. Se da cuenta que cada línea es un saludo. Él también. ¿Cuántos saludo hay acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sí, once saludos. ¿No? A eso se refiere. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciséis, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, y tres, veinticuatro. Y ya entendimos la forma, ¿no? Más o menos así. Pero acá me dice que forman igual cantidad de filas y columnas. Y para que haya saludo, por lo menos, tiene que haber más de una persona. Dos, por lo menos. Pero voy a hacer así. Caso uno. Si es que los alumnos fuesen así. Nada más. Misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Yo aquí ya tengo el número de alumnos y también tengo el número de saludos. ¿Cuántos alumnos son? Dos filas, dos columnas, dos al cuadrado, cuatro. ¿Sí? Cuatro. Caso dos, ahorita ya tenemos el número de saludos cuando sea tres filas y tres columnas. ¿Son unos cuantos son? Tres al cuadrado. Tres filas, tres columnas, tres al cuadrado. Y así. Caso tres. Cuatro filas, cuatro columnas. ¿Cuántos alumnos hay? Vamos al ojo, dieciséis. Claro, es cuatro por cuatro. Y así. Esto continúa. Ahora, quiero el número de saludos. Cada línea era un saludo. ¿Qué significa esta línea? Este, porque es un saludo, una apretona de mano. Porque se está saludando esta persona con ella. Cada línea indica con quién se saluda. Vamos a contar los saludos acá. Uno, dos, tres, cuatro. También así dice, ¿no? Cinco, seis. Así que el número de saludos será seis. A ver acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No dice, no, si son seis horizontales, pues son seis verticales, es un cuadrado. Ahora vamos a ver si es cierto va a seis. ¿Sí? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahí está, seis, nueve, doce. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Veinte saludos. Y acá más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Son doce, quince, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, son veinticuatro. Veinticinco, veintiséis, veintiocho, de dos en dos. Treinta, treinta y dos, treinta y cuatro, treinta y seis, treinta y otro, cuarenta, cuarenta y dos. Cuarenta y dos, saludos. Y la pregunta me dice, que el profesor cuenta, que el profesor cuenta, ciento diez saludos. Entonces el profesor, ¿cuántos alumnos tendrá? Eso es todo. Antes de continuar chicos, ¿se entendió el inductivo? ¿Está claro el inductivo? ¿Mmm? ¿Mmm? Muchachos, ¿está claro el inductivo? Sí, ¿no? Sí está claro el inductivo. Estamos relacionando cantidad de saludos con cantidad de personas. Ahora mira, empezamos con la descomposición. Profe, me conviene que él sea dos por tres. Me conviene que él sea cuatro por cinco. Me conviene que ese cuarenta y dos sea seis por cinco. empezamos a relacionar. A ver. Dos, cuatro, seis pares. Saco la mitad. Uno más uno, dos. La mitad dos más uno. Ahí entendí. Para llegar desde acá hasta acá. Tomo el menor de los consecutivos, saco la mitad y luego le sumo uno. A ver si es cierto. Tomo el menor de los consecutivos para tener la base. Cuatro, saco la mitad. Dos, y luego le sumo uno. Tres, ¿verdad? Seis, saco la mitad. Tres, y luego le sumo uno. ¿Qué tengo? La base. Entonces el ciento diez tengo que descomponer el primer paso como dos consecutivos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, par, impar. Así que esto será diez por once. Es fácil eso. ¿Qué hago con este diez? Simplemente saco la mitad y luego le sumo uno. Diez entre dos, cinco más uno, seis. Pero ¿cómo va eso? Siempre elevado al cuadrado. Le dejamos comparar el cuadrado. Por lo tanto, esto que es el número de alumnos. Hay que decir, cuando el profesor cuente ciento diez a flotones de mano, saludos, el número de alumnos va a ser cincuenta y treinta y seis. ¿Entendió, chicos? ¿Entendió, chicos? Vamos a la siguiente pregunta, pregunta ocho. ¿Cuántos triángulos se pueden encontrar en la figura? Lo bueno es que tú tienes ahí la figura principal. No, acá sí le voy a hacer los casos. aquí me están pidiendo la ocho, el número de triángulos. ¿Sí? Me están pidiendo el número de triángulos. Eso es lo que me piden. Caso uno. Vamos a ver el caso uno. ¿Cómo sería el caso uno correcto? Sería así. Tienes ahí tu caso, tu problema original. Así sería el caso uno. ¿Hay líneas ahí en el rectángulo? Sí, ahorita las coloco. Caso dos. Primero la estructura. Caso dos sería así. Caso tres. Caso tres. Vamos a ver cómo están esas líneas. De forma así. A la mitad, ahí, y acá también. Caso dos será igualito ahí, pero miren la segunda fila que sucede. Esas dos líneas están así. Y así. Así están esas dos líneas. Bien. Caso tres. Va cambiando así. Luego así. Luego acá también llega a este punto. Listo. ¿Qué más falta? Algo importante falta. La enumeración. No lo hagas por hacer. Mira bien cómo está enumerado. No esté enumerado en cada rectángulo. Es enumerado en los extremos. Pues también es así. Uno, no. Puedes uno, uno, dos, no puedes hacer fallar. Uno, dos, tres. Porque así está el problema original. En los extremos del rectángulo, en los vértices. Listo. Ya tengo todo. Todos los casos. Solamente falta contar, descomponer, y relacionar. Contar, descomponer, y relacionar. Contamos. Triángulo. Tres. Uno, dos, tres. Contamos. En cada rectángulo hay tres. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero acá se forma nomás. Diez. Ese es el triángulo diez. En cada rectángulo hay tres. Uno, dos, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho. Los compuestos. Diecinueve. Veinte. Ha volteado. Veintiuno. Hay otro más compuesto, porque todos simples hemos juntado. Dieciocho. Más tres, veinti. Siguiente paso, no hacer sucesiones, porque si haces sucesiones, necesitas un caso más, o por lo menos dos más, de repente quizá. Vamos a descomponer mejor. No está complicado tampoco. Dos puede ser, pero no, pues no con dos, no es divisor de tres, así que hago con uno. Uno por tres. Dos por cinco. ¿En ese sentido? Tres por siete. Mira, los números que están haciendo tres, cinco, siete, son números que van de dos en dos. Y eso ya hemos explicado. Vamos, acá va de dos en dos. Entonces, acá de frente pongo por dos. El uno por dos es dos, ahí dice tres, más uno, completo. A ver, vamos a ver si cumple, por dos, más uno. Sí cumple, dos por dos, cuatro, más uno, cinco. A ver, tres por dos, seis, más uno, siete. Está bien. Pero ahora vamos a hacer algo. ¿Qué estamos tomando en cuenta? Este dos, no, el anterior. Ojo, es importante relacionar. El anterior. No estoy tomando el cuatro, sino el tres. ¿Qué es el tres? El anterior. Por su doble más uno. En el problema, está en número hasta cincuenta y uno. Por lo tanto, en el problema será el anterior. Cincuenta. ¿Por cuánto? Por su doble más uno. ¿Cuánto es el doble más uno de cincuenta? El doble cien más uno, ciento uno. ¿Y qué pasa cuando un número de dos cifras multiplico por ciento uno? Este número se escribe dos veces. Nada más. Treinta y siete por ciento uno. Treinta y siete, treinta y siete, mil setecientos treinta y siete. Decir, ¿no? Cuarenta y siete por ciento uno. Cuatro mil setecientos cuarenta y siete. Multiplicación por ciento uno. Sencillo. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número nueve. En el siguiente arreglo numérico, calcula N. Quiero, acá voy a copiar esto porque necesito saber dónde está N. Dice, vas a escribir los números así, mira, hasta el cincuenta y dos, tres, cuatro, cinco. Mira, todo es escrito hasta el cincuenta y uno. Quiero que analicemos este triángulo. Y no, no, no copiaría. Mira la segunda fila. Tres, pero ¿qué son esos números? En la segunda fila. Sino que es como Pascal. Uno más dos, tres. Dos más tres, cinco. Tres más cuatro, siete. Cuatro más cinco, nueve. Así es, ¿cuánto sería? 50 más 51, hasta 101, ¿no? Así sería, ¿sino? Ok, no me dice. Pero ahora primero te pregunto, o sea, quiero analizar cada parte del problema. ¿Cuánto? Arriba hay cincuenta y un números. ¿Y abajo? No hagas este, profe, voy a dar tres millones y me vuelvo a 101. No hagas eso, por lógica nada más. Profe, el último menos el primero sobre la razón. No te olvides, no uses fórmulas. Ahora te pregunto, si arriba hay cincuenta y un números, por lógica abajo, ¿cuánto hay? ¿Ah? La mitad de cincuenta y uno. Nuevamente te pregunto, escucha mi pregunta. Si acá hay cincuenta y un números, en esta segunda fila, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos numéricos? ¿Cincuenta y uno también? O sea, hay la misma cantidad de números acá que aquí. Hay veintiséis números. Acá hay veintiséis números. A ver, vamos a hacer un inductivo, mira. Cuando yo hago tres bolitas acá, ¿cuántas hay abajo? Dos. Porque por cada dos bolitas hay uno. Por cada dos bolitas hay uno. Si yo hubiese escrito cinco bolitas, ¿cuántas hay abajo? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Le piste cuenta? Claro. Y luego en la otra fila, uno, dos, tres. Luego en el siguiente, uno, dos. Luego en la última, uno. Y formando un triángulo, descendiendo uno cada uno. Por lógica es uno menos. Sin fórmula ni nada. Sin fórmula, nada. Por lógica. Por cada dos números hay un número. Dos números hay un número. Si son tres números, dos números abajo. Si son cuatro números, tres. Si son cinco, cuatro. Ahí cuenta, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Si son cincuenta y uno, acá hay cincuenta. ¿Se está creado? Mira la tercera fila. Pascal. Tres más cinco, ocho, cada dos números hay uno. Cinco más siete, doce. Nueve más siete, dieciséis. Y así. Profesor, ¿se entiende que acá estaba cien? No, son ya impares. Acá estaba noventa y nueve. Ciento uno más noventa y nueve. Está bajado cientos. Y así. Ocho más doce, veinte. Doce más doce, veintiocho. Y así, ¿y acá quién estará? Y así sucesivamente, sí o no, que va a llegar un momento, va a llegar un momento, en el cual acá se forme solamente un único número. A eso le están llamando N. O sea, este tipo de arreglos se forma como un triángulo. Pero ahora te pregunto, ¿de quién depende para que ese N sea grande o pequeño? ¿De qué número exactamente depende? Es importante esa parte. ¿A qué número yo le cambio y ya cambio N? A eso me refiero. Dime el número de quién depende N. N depende de un número. ¿Cuál es ese número? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el número que hace que N sea grande o pequeño? ¿Vale, chicos? ¿Cuál es el número que hace que N sea grande o pequeño? Hay un número exactamente, muchachos. Hay un número exactamente. ¿Sí o no? Hay un número exactamente que hace que N sea grande o pequeño. Un número nada más. ¿Saben cuál es ese número? ¿Te explico? Ese número es el 51. Porque si yo en lugar de colocar o escribir en mi primera fila hasta 51 y escribía hasta 60, igual, se formaba un número y me salía un número abajo. Pero ese número iba a ser más grande porque he escrito hasta 60. Cada vez la suma iba a ser mayor. Mi último número de lleno hubiese sido 101, sino 60 más 59, 119. Y eso hubiera formado otro número, otro número, otro número. Así que al sumar el N sería más grande. Pero si en lugar de 51 yo hubiera escrito solamente hasta 10, yo sé que N sería un número alto, sí, pero si hubiera escrito hasta 10, N no sería tan grande como cuando hay escrito hasta 51. ¿Se entiende eso? Primero quiero que se entiende eso o explico de nuevo, muchachos. ¿Se han dado cuenta que el N depende directamente hasta dónde ya se ha escrito tu primera fila? ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Muy bien. Entonces, el N depende directamente del 51. Mientras más más alto sea el número en tu primera fila y empieces a hacer el proceso de sumar hasta formar un triángulo, mientras más grande sea ese número que es escrito en la primera fila, más grande va a ser tu N. Mientras más pequeño sea ese número, más pequeño va a ser tu N. Listo, ya entendí la forma, eso es lo primero, entender, interpretar la forma del problema. Ahora recién que has interpretado, puedes hacer los casos, entonces vamos a ver los casos por acá. Caso 1, como ya sé que depende 51, ya pues no voy a escribir hasta 51. Voy a escribir ¿hasta cuánto? Hasta 2, nada más. Nada más, hasta 2, mija. ¿Tú N cuánto sería? 1 más 2, 3, y justo ahí queda, mi N es 3. Cuando yo escribo hasta 2, mi N es 3. Caso 2, voy a escribir hasta 3. 1, 2, ahí está, y escribo hasta 3. ¿Cuánto será mi N? ¿Qué es en el último número que aparece? Hago Pascal, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, ¿listo? 3 más 5, ah, mi N es 8. Mi N es 8. Y estoy justamente comprobando esa idea, que mientras más grande es el número que escriben, el último número que escriben en la primera fila, más grande es mi N. Mira, con escrito hasta 2, mi N fue 3, nada más. Con escrito hasta 3, es una cantidad, una unidad más, mi N aumentó rápidamente a 8. Profecí, yo coloco acá, 1, 2, 3, hasta 4, ahora vamos a ver, si escribo hasta 4, hasta 4, entonces, mi N, ¿cuánto será? 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 4, 5, 3 más 5, 8, 5 más 7, 12, y mi N será, 8 más 12, 20. ¿Qué es lo que quiero? N. Ahora mire, imagínate, mira cómo crece el número, mira cómo crece el número, entonces cuando escribes a 51, uh, va a ser un numerazo. ¿Qué hacemos ahora entonces? Descompongo a quién? Mi N, pues, ¿qué hago con el 3? ¿Qué hago con el 8? Porque esa es mi respuesta, acá mi respuesta es 20. Me voy a dar una forma, de tal manera que lo pueda relacionar. El 3 es un número primo, eso es lo que incomoda, entonces yo simplemente puedo colocar como 1 por 3. El 8, lo puedo descomponer, como un 2 por 4. Mira, estoy descomponiendo cada número resultante. El 20, como un 4 por 5. Ahora, mira, analiza paso a paso. Mira los 3 primeros factores, a ver, 1, 2, 4, no me digas para esa. 1, no es para. 1, 2, 4, ¿qué son esos números? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4, nada. Profe, necesito un caso más. Ya, mira, el caso más está acá, cuando estoy hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, se forma el triángulo, justo sería 20 más 28, 48. Ese 48, ¿cómo se puede descomponer? Como 8 por 6. Acá en borrador estoy haciendo el caso, el caso 4. Acá está, está 5, 48. Ese 48 se puede colocar como 8 por 6. Ahora sí, analiza quién. 1, 2, 4, 8. Y ahí está, el cuarto caso te ayuda. 1, 2, 4, 8. Serie geométrica de razón 2. Exacto. O simplemente potencias de 2, también. ¿Cierto? Sí, tiene razón que al decir una serie geométrica, es un 2 a la n, claro. ¿Cierto? Es un 2 a la n. Muy bien. Entonces, de hoy la forma te parece, 1, borro, 2 a la 0, 2 a la 1, 4, borro, este es la forma ya, 2 al cuadrado, 8, borro, 2 al cubo, ahí está. Y luego, por 3, por 4, por 5, por 6, consecutivos, se acabó. Se acabó. Pero ahora vamos a dar respuesta. Ojo, con la respuesta, con mucho detalle. Hasta ahí se entiende muchachos, potencias de 2, por consecutivos. Pero vamos a ver qué tipo de consecutivos son, de acuerdo a aquel número. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Potencias de 2, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y luego consecutivos, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿Está claro? ¿Sí chicos o no? A ver, por favor. ¿Me dicen? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Si es que repito, voy a repetir desde ahí, porque se entiende que hasta ahí se entendió. Muy bien, ahora empezamos la relación. Cuando yo escribo hasta 2, 2 a la 0, cuando yo escribo hasta 3, 2 a la 1. Ahí se lo tú, ¿ah? Cuando yo escribo hasta 2, 2 a la 0. Bueno, ahí se despodiente, porque siempre es 2 a la 1. Cuando escribo hasta 3, 2 a la 1. Cuando escribo hasta 4, 2 a la 2. A ver, cuando escribo hasta 5, 2 a la 3. ¿Te das cuenta que es 2 unidades menos? A ver, dime si estás entendiendo eso. Cuando escribo hasta 2, 2 a la 0. ¿Qué es 0? 2 unidades menos que 2. Cuando escribo hasta 3, 2 a la 1. 2 unidades menos. Cuando escribo hasta 4, 2 a la 2. 2 unidades menos. Cuando escribo hasta 5, 2 a la 3. ¿Qué es 3 de 5? 2 unidades menos. En el problema inscrito hasta 51, pues será 2 a la 49, porque es 2 unidades menos. Por algo, dice. Ya, por algo. Ese algo, ¿quién es? 3. Cuando escribo hasta 2, siempre es en mi patrón. Cuando escribo hasta ¿cuánto? Hasta 2, este es 3. Cuando escribo hasta 3, este es 4. Cuando escribo hasta 4, este es 5. Cuando escribo hasta 5, este es 6. Estamos multiplicando un número que es una unidad más. Por, cuando escribo hasta 51, este es 59. ¿Qué viene a ser eso? Miene. 2 a la 49 por 51. Hay muchas formas de expresar eso. Puede ser 2 a la 50 por 26, 2 a la 51 por 13. No sé, pero hay muchas formas de la clave que es correcta correspondiente. Está en la clave de 52 por 2 a la 49. Lo mismo. Computativa. ¿Sí? Chicos, ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Muy bien, vamos con el siguiente pedido. Bueno, vamos con el siguiente pedido. Vamos con el siguiente pedido. ¿Sí? 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 10. Hallar el valor de la expresión. Mire esa expresión. Una serie. Esto lo puede hacer por sumatorias. Por sumatorias más que por series. Buscar el término enésimo. Imagínate. Eso nos va a tomar su tiempo. Si se lo intenta hacer por sumatorias. Mejor hago inductivo. Ya que presenta una cierta característica. Dice así. Le voy a llamar E. En la expresión. Le voy a llamar E. Mira cómo está esto. Dice así. Uno por tres. Más tres por cinco. Más cinco por siete. Y así. Más N. Sobre suma de cuadrado. Está N cuadrado. Pues entiendo. Sí. No lo recuerdo. ¿Cómo está el tema? N es humanos. Mira cuántas veces aparece el N. Yo voy a colocar otro color. Para que se vea el tema. N sumando. N sumando. N. Profe. Acá también más N. Aparte. Eso es lo que hace que el problema sea grande. El N. Mejor que el N sea uno, profe. Ya. Sería. Un sumando. Sumando es esto. Más. Sería uno por tres. Un sumando. Abro y cierro para que se parezca. Más. ¿Qué hago acá? Mira lo que voy a hacer para que se parezca. Como estoy tomando acá un sumando. Ese uno va a ir acá. Porque así se. Si es un sumando. Más uno. Y abajo va a ir. Cuadrado. Suma de cuadrados. N términos. Como acá. N es uno. Uno al cuadrado. Dime. ¿Se parece al problema original del caso uno, muchachos? Que le voy a llamar E sub uno. ¿Se entendió la forma o no se entendió la forma, chicos? El E sub dos me aclara mucho. Vamos con el E sub dos. Cuando N sea dos. Quiero decir dos sumandos. Primer sumando. Uno por tres. Más. Tres por cinco. Abro. Cierro. Más. Yo voy a hacer ahora una línea. Digo. Ahora bien es dos. Porque acá voy a tomar dos sumando. Ese mismo dos aparece aquí. Y también acá abajo es una suma de cuadrados. Dos sumando sería. Sería entonces. Uno al cuadrado. Más dos al cuadrado. ¿Cuántos sumandos hay acá? Dos. Vamos con el tercer caso. Cuando tenga tres sumandos. Uno por tres. Más tres por cinco. Más cinco por siete. Ahí están los tres sumandos. Ahí están los tres sumandos. Uno. Y ese tres va aquí. Abajo suma de cuadrados. Ya. Uno al cuadrado. Más dos al cuadrado. Más tres. Esa. Por acá está tres al cuadrado. Porque justo me dice que acá. Debería dar también tres sumandos. Listo. Ya tengo los tres casos. ¿Se entendió esos tres casos, muchachos? ¿Se entendió esos tres casos? ¿Sí? ¿Se entendió? Mira. Se parece al primer original. El primer original es más grande. N. ¿Cuánto será N? Veinte. Cinco. No sé. Hay que operar nada más. Uno por tres. Tres. Más uno. Cuatro. Cuatro. Cuatro entre uno. Cuatro. Uno por tres. Tres. Quince. Más tres. Dieciocho. Tengo arriba. Más dos. Veinte. Arriba veinte. Cuatro. Más uno. Cinco. Veinte entre cinco. Ahí está. Pero todavía no puedo decir nada. Hasta este caso. Hasta acá tenías quince. Más treinta y cinco. Cincuenta. Más tres. Cincuenta y tres. Más tres. Cincuenta y seis. Arriba. Entre. Cuatro. Más uno. Cinco. Más nueve. Catorce. Por lo tanto. ¿Qué decimos? Por lo tanto. ¿Qué decimos? Que este problema. Que tenga. Los problemas que tengan esta forma. De impares. Suma de impares. Tomado de dos en dos. Sumado. ¿No? Una cantidad de impares. Sumado con ese mismo número. Sobre la suma de cuadrados. Hasta ese número. Siempre va a salir. Cuatro. ¿Sí? Siempre. Va a salir. Cuatro. Así. NSA cincuenta. NSA sesenta. Y hemos analizado. Va a salir cuatro. Chicos. Ahí está. Muy bien muchachos. ¿Se entendió eso chicos? ¿Se entendió muchachos? Muy bien chicos. Muy bien. Este es un repasito muchachos. Del tema de método inductivo. Inductivo. ¿Ya chicos? Nos estamos quedando ahí entonces jóvenes. Nos estamos viendo chicos. La siguiente clase muchachos. Gracias. 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 Gracias.